Hola, hola amigos del canal, nuevamente pido un nuevo tutorial, perdonen, vamos a hacer un nuevo tutorial sobre las memorias RAM, en el cual algunas por qué funcionan, algunas sí, algunas no, algunas tienen solución, otras no, ok? Ok, para explicar esto es muy, muy sencillo, como siempre he dicho y me gusta decir, porque si digo difícil, difícil se va a volver, por eso me gusta decir fácil, las cosas ustedes las programan fácil y fácil siempre le van a hacer, aunque todo en la vida tampoco es color de rosa ni fácil, ok? Pero entonces siempre hay que dar la perspectiva para que seamos positivos al momento de hacer alguna reparación, bueno muchachos, esto son memorias RAM de R2, de R3, perdón, para hacer pruebas en las que no nos funciona, hay varios métodos para ponerla a funcionar, por ejemplo en mi caso tengo esta RAM que no me funciona, ok? Ok, vamos a hacer la prueba en esta computadora, para que puedan ver que la computadora no está dando imagen, aquí encendemos el LED, ahí está prendido el LED, pero no enciende la máquina, sé que es por la RAM, por qué digo que es por la RAM? Porque agarro y pongo una RAM buena, que sé que está funcionando, y ella, ella, ahora debería darme encendido, aquí tengo la RAM que está mala, vamos a marcarla como una X, ok? Vamos a darle encendido a nuestra computadora y esperamos a ver a que nos encienda, como pueden ver ahí ya me encendió, ok? Bueno, ya está, cargando acá me aparece la barra de carga y listo, ok? Entonces por eso digo que la memoria RAM de esta computadora está en avería, entonces vamos a ver varios o tres o cuatro procesos que hay para repararlas, lo primero es muy sencillo de coger un borrador y empiezan a limpiarla por todos los lados, y hacen así, luego por otro lado, y limpian, lo hacen así, limpiamos con un trapito y volvemos y montamos volvemos a analizar la placa y le damos power, a ver la mayoría de ustedes debería haberles funcionado debería haberles dado la imagen, si la limpiaron bien y eso ok? entonces vemos que no está encendido el hermano de la imagen, ok? vamos a hacer la segunda prueba, la segunda prueba es la siguiente, agarramos, tiene un trapito y humedecemos el trapo y limpiamos los bordes con mucho cuidado, limpiamos, 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 hacemos mantenimiento a los condensadores en las líneas de los pads y volvemos y montamos, ahí otra vez que también recomiendo que después de hacer eso le pasemos un borrador suavemente para secarla y llegar a hacer la prueba vamos a ver si con esto pues ya debería de pronto funcionar limpiamos y volvemos y ensamblamos en la máquina incluso hace unos días había hecho un vídeo de cómo de cómo repararla también pero tuve un pequeño enfoque con la cámara aquí ya me encendió el LED esperemos a ver que nos dé imagen y vemos que todavía sigue sin dar imagen, ok? bueno, entonces la tercera y única solución que hay para este tipo de memorias bueno, hay dos más es la siguiente, ok? vamos a agarrar un poquito de flux crema para estaño que ustedes tengan nada con cualquiera de las dos ojo limpia yo uso esta, Kimbo que es muy buena, la recomiendo para hacer lo que es reflow, revaling y muchas componentes que vienen SME o que vienen con esferas, los VALS y pues ellos tienden a fallar en ocasiones nos untamos un poquito cada cada componente ya si con este procedimiento la RAM no funciona vamos a empezar a testear los condensadores que tiene la RAM pero por lo general ellas como toman temperatura ellas se parten los soldados y se cristalizan porque la computadora genera temperatura la máquina agarramos una estación y la encendemos a 390 grados y le damos al primer integrado fundimos rápidamente vamos a darle calor a la celda que no hierva mucho mire como yo le hago con mucho cuidado ya que si me paso puedo dañar el integrado esperamos a que se enfríe vamos a voltearlo para que no se nos vaya a dañar el integrado con mucho cuidado ya que la tarjeta todavía tiene temperatura altas temperaturas la volteamos y le aplicamos calorcito igual mismo proceso calor hierve de burbuja calor calor hierve de burbuja y ok listo esperamos a que se nos enfríe la memoria RAM teniendo mucho cuidado ya que ahorita tiene temperatura y los VALS de los integrados están aún débiles y pues debemos tener mucho cuidado vamos a limpiarla con un pañito con mucho cuidado quitando el flash esto está caliente yo ya tengo la experiencia de como agarrarlo pero si tiene alta temperatura vamos a limpiarla aplicamos aplicamos un poco de TINER ya vemos que ha tomado la temperatura ponemos un cepillo y limpiamos los residuos que hayan salido por ahí y limpiamos con TINER agarramos TINER alcohol y sapotípicos de uso TINER y limpiamos la RAM la bañamos y la jugamos todita limpiamos donde van los integrados tratando de sacar lo que más podamos muchas veces a veces una RAM es importante en un dispositivo a veces pues no tenemos en nuestro taller lo más conveniente es cambiarla ok pero esto es a modo prueba igual ellas vuelven a funcionar si el problema está en la parte de los integrados ok muchas veces cuando les entran los 1.5 1.3 voltajes ellas se queman algunos condensadores que están ahí en los capacitores y no dejan que encienda normalmente y muchos simplemente cambiamos pero no nosotros pues entrando más a fondo sobre las memorias RAM pues empezamos a ver otro tipo de otro tipo de prueba ok a ver por qué se daña ya que todo viene la hora vamos a echar una secadita una secadita fácil y rápida y esperamos vamos a secadita ya con 200 grados y ya vamos a proceder a hacer la prueba ahora si tenemos que dejarla refrigerar un poco porque si la montamos caliente se sabe que tarjetas calientes cambian los valores de los componentes quiere decir que que la RAM y aún altas temperaturas los voltajes varían estamos hablando después de que la bajemos entonces esperamos limpiamos esperamos que se seque también podemos hacer así esto es para bajar la estática quitarle la estática a la RAM y esperamos a que se nos tome la temperatura vamos a ir buscando nuestra máquina para llegar a hacer la prueba final en este caso y si no vamos a buscar un multímetro para hacer la transgente penúltima ya sin haber después de haber hecho todas las pruebas y ninguna de todas ellas funcionó pues así ya haríamos por descartar a mala memoria porque ya que queda cambiar solamente queda cambiar esos integrados cambiar de uno para el otro y que sea la misma marca de la empresa y todos se meten en una programadora así y se programan por medio de un computador y ya se pueden programar entonces pues cuando la va uno está montando y programando vamos a hacer la gran prueba muchachos crucen los dedos crucen los destornilladores los cautines para que nos haya funcionado aquí ya encendió el bon led y pues vemos que sigue sin dar resultado nada no enciende vamos a verificar un poquito caliente vamos a montarla vamos a ver nuevamente el encendido a ver que pasa y vemos que sigue ahí sin encenderse entonces vamos a hacer la última prueba y final de todas ya vimos que los integrados están buenos la fundadora está buena vamos a verificar los componentes que están acá en la línea de la memoria rato encendemos un multímetro en la escala de diodo o continuidad me gusta continuidad y empezamos a testear los componentes cada condensador capacitor condensador no sé cómo le iban allá vemos una vez tenía una de 16 gigas y la reparé tenía un condensador en corto lo levanté saqué otro arranque tenía allí y automáticamente él me funcionó vamos a ver carga y descarga ok está bien está súper súper eso está muy bien todo está en perfecto de esta zona y vemos que no no hay ninguna falla vamos a probar ahora las líneas de datos la que no marque esa es la línea que está abierta está súper así debemos caminar hasta encontrar las ahora si yo tomo estos componentes y hago la línea vamos a buscar otro condensador vemos que igual están perfectas condiciones entonces ahora vamos a entrar a probar estos estos certificadores excelente y aquí vemos que está marcando bien bien espera marca el primero quiere decir que el resto de componente está bien súper excelente un condensador bueno un condensador bueno súper está bueno excelente condensador no dice nada está bueno vamos a correr la luz para acá está súper bueno súper excelente condensador 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 aquí le han volado un condensador pero me importa seguir estas impresiones en un condensador ok entonces vemos que la memoria tiene los componentes buenos entonces ya aquí únicamente tengo que cambiarlos si ustedes tienen uno ya y tienen este componente que no la continúa simplemente lo cambian así no tienen otro 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 hacen el puente y ya y la pueden funcionar en este caso esta memoria ram tiene algún tiene algún componente de estos malo porque ya le hice todas las respectivas pruebas y sigue sin reaccionarme ok vamos a hacer el último recló recordar el movimiento para la esquina esperamos a que se me enfríe aquí le estoy aplicando 395 grados de calor para hacer la prueba final de todas ya que todos los componentes están testeados en la memoria ram y sigue sin resolverse y el último es cambiar ya los chips vamos a un poquitico tenemos que la temperatura un poquito detiene para voltearla ya que si lo hacemos así podemos hundir los pads vamos con la otra zona vamos segundo componente ya de un poquito lo sacamos ya de un poquito lo sacamos ya de un poquito lo sacamos y ese está perezoso para abrir no la más quieto y esperamos que se enfríe la memoria ok vamos a ayudar un poco cuando tiene tocando los inclinaditos esto de todas maneras esto es como educativo esto es a modo de aprendizaje aprendizaje podemos decirle así que en algunas culturas no sé como le digan allá vamos a la temperatura de la placa está un poquito caliente esperamos un poco más yo sé que hay necesidad para verificar o comprobar que ya haya servido porque no encuentro otra manera más de como ensayarla vamos a esperar a ver qué pasa debemos tener paciencia ustedes allá en sus pantallas en sus teléfonos viendo bajamos la temperatura ya no hay más pruebas para reparar la última es cambiar los módulos no hay más y es la final o sea quiero hacer la manera de que prueban por eso subí el video no quiero a veces hago videos y pienso para subirlos pero este decidí subirlo para descartar todas las pruebas y mostrarle toda la serie de toda la serie de de pruebas que se le hace una rana antes de tirarla o venderla o reciclarla ok vamos a imprecis y bueno esperamos a ver igual sigue sin dar imagen muchachos entonces que quiere decir acá esta memoria que no tiene solución o sea no sirve vamos a ver los integrados los pads los componentes los componentes que se dañan en ella vamos a mostrar uno para que lo vean rápidamente para eso vender una especie de stencil se le podría decir no sé no sé dura se haya dañado más puedo dejar hacer la prueba si la podemos dejar estas de 2 gigas vamos a intentar dejarla de 1 giga como le digo esto es al modo de prueba quitamos el segundo esto ya no funciona pero quiero hacer la pequeña prueba ok otro método también para ponerla funcional es dejando en la lavadora ultrasonida un buen rato también he reparado unas memoria ranas así quitamos el otro pad integrado 8 y ya hemos removido todos los pad muchachos de este lado quiere decir que si es de 2 gigas acá hay cada slot es de 250 250 megas 250 megas juntan 512 750 megas y 1 giga cuando son de 2 gigas cuando son de 4 cada uno es de 1 giga cuando son de 8 cada uno es de 1 cuando son de 16 van sumando van multiplicando cada componente va subiendo vamos a hacer la prueba vamos a montar esperamos que se enfríe un poco para llegar a montar la memoria ram y volver a hacer otra prueba esto es el método de aprendizaje tienen los pads esperamos a que se enfríen es interesante muchas veces tener estos detalles conocerlos memoria ram como vienen elaboradas como las fabrican incluso es interesante como las reparan también porque de esa parte podemos partir nosotros y encontrar soluciones y es muy importante que prestemos atención al video porque a veces dentro de video se ha información que no se consigue en google ni en internet ni en ningún lado vamos a hacer la prueba la memoria ya ha bajado la temperatura vamos a hacer la prueba a ver que pasa ya esto se aprueba ya yo no se si va a funcionar o no igual pues esperamos a ver que pasa pueden ver ahí sigue sin funcionar entonces vamos a andamos por resumen porque si quitaría los de otro lado igual va a seguir vamos por resumen que la memoria ram está averiadas los componentes vamos a hacer la prueba nuevamente para otra memoria para que miren que el equipo está trabajando bien y el problema siempre ha sido la memoria vemos power entonces quería compartirle este pequeño esta pequeña información a ustedes pues que le funcione puede que le sirva pues a mi no me funciona esta memoria pues quería mostrar que es lo que realmente pasa con ellos ok bueno muchachos regálenme un like suscríbete y apoya el canal que está en crecimiento yo sé que ahorita estamos poco más adelante podemos ser una comunidad grande chau chau Dios los bendiga saludos a todos los que están en el canal bendiciones chau 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 chau